¿Qué tal amigos de Rutas Mágicas Radio? Yo soy Ricky Sánchez y en compañía de los profesores Javier Pantoja y David Hernández y de los alumnos del CNC Plantel Toreo, estaremos en la conferencia A Propósito de la Sexualidad en Centro Cultural Guadalupana. ¡Gracias! 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 Rutas Mágicas México y en nuestra página rutasmagicas.mx Yo soy Ricky Sánchez, adiós.